No respetas tus límites cuando priorizas las necesidades de otros antes que las tuyas. Permites que otros tomen decisiones por ti. Sientes culpa al decir no y prefieres evitar conflictos. Siempre quieres cumplir con las expectativas de otros. Permites faltas de respeto hacia ti, tus amigos, familia, etc. Buscas complacer a todo el mundo. Normalicemos poner límites como forma de autocuidado.